Cuando tú no estás en mi cama, ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah, yeah Hoy tuve que llamarte, esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas escribir En algo mágico que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó a algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Tiene tan solo su físico En algo mágico que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó a algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Digo no voy a verte Otra vez tenerte Pero esta vez no me sueltes Que el momento no dura pa' siempre Cuando te lo marqué a las doce Tiene un sitio que ya conoce Pa' mostrártelo entre las voces Es lo que a mi corazón más tú le haces Me hicieron para ti A ti solo pa' mi No lo pude evitar Me enamoré de ti Me hicieron para ti A ti solo pa' mi Y de tu boquita Me enamoré de algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó a algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó a algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Si sientes lo mismo que yo Tomo mi mano lejos Vámonos Si no quieres algo más conmigo Yo no te obligo Pero recuerda que Cuando tú no estás en mi cama Yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo Hoy tuve que llamarte De esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas escribir El estado mágico Que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó a algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó a algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico ¡ Hawai... Hola... 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 Hola-ho... comparé... El de la tri El de la tri No lo doy No lo doy No lo doy